Jornada de consolidación para una semana de consolidación en la que el IBEX 35 acumula una subida de apenas el 0,6%. En estos momentos del viernes está cayendo moderadamente un 0,4% y luchando por no perder los 10.300 puntos. Ya lo saben, tiene la siguiente resistencia en los 10.600 puntos. Ha sido una semana de pocas referencias importantes, aunque tenemos que destacar ese mensaje que ha dejado la Reserva Federal sobre la posibilidad de cuatro subidas de tipos para este año 2017, algo que dejó entrever el presidente de la FED de Filadelfia, Charles Evans, al principio de semana. Y en el colofón de la semana tenemos que hablar de esa ley para derogar la reforma sanitaria de Barack Obama, conocido como Obamacare, una votación fallida ayer jueves y un intento de nuevo de votación que podría darse este viernes. De momento parece que Donald Trump no cuenta con los apoyos suficientes y ya ha advertido a los republicanos que no quieren votar a favor de la nueva ley, que si al final no consigue los apoyos pasará a otra cosa y empezará a aplicar su reforma tributaria. Por lo tanto, acabamos la semana pendientes de Wall Street, un Wall Street que ayer cerró con caídas. De momento los futuros americanos están subiendo un 0,10% y con ese temor que existe en el mercado de que el rally Trump empiece a tocar a su fin después de las caídas que se vieron ayer y también antes de ayer, precisamente porque las promesas de Donald Trump parece que empieza a verse que no es tan fácil que se cumpla. La semana que viene, el miércoles, muy importante y lo saben porque se ha dicho en repetidas ocasiones, por supuesto, se activará el Brexit y se hará en un contexto del 60 cumpleaños de la Unión Europea y también en un momento en el que, por desgracia, el terrorismo internacional ha vuelto a escena.